te doy la bienvenida a un nuevo vídeo hablemos hoy del plugin más reciente de la gente de AVRAM DSP conocido con el nombre de Lair básicamente es una reverberación pero bastante particular ya que dicen ellos que ha sido decodificada a partir de un disque de origen desconocido combina tres dispositivos reverberantes con una colección de parámetros que nos permiten lograr efectos hasta caóticos con la misma así que va a ser muy útil para aquellos que son diseñadores de sonido para aquellos que les gusta experimentar con distintos efectos en su música pues Lair puede ser entonces esa alternativa a tener en cuenta por lanzamiento tiene un descuento bastante significativo yo te voy a dejar el enlace en la descripción realmente vale la pena que la cheques puedes probar el trial inicialmente si te gusta el concepto si aporta entonces a tu tipo de trabajo algo puedes llevártela con un descuento significativo realmente importante a través del enlace que te dejo en la descripción ok pero miremos ahorita un poquito lo que nos ofrece esta herramienta y vamos claramente a probar la misma para que la escuchemos en acción yo estoy trabajando con la versión demo como puedes ver aquí la etiqueta demo version que es lo que recomiendo siempre probar primero las versiones de demostración y si nos gusta aporta algo distinto a lo que ya tenemos podemos ir por la herramienta ok así que te reitero a través del enlace puedes adquirir el demo o puedes adquirir esta herramienta que realmente es bastante económica me llamó la atención eso también vamos a escucharlo un poquito en acción voy a hacer ajustes aleatorios voy a pasar los presets y luego les explicaré un poquito los controles que funcionan cumple cada una así que vamos con ello y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inicialmente nos encontramos parte superior derecha con esta sección que se llama device. Es una reverb bastante esotérica, bastante misteriosa su interfaz de usuario realmente. Aquí con device podemos entonces, como su nombre es de referencia, elegir entre los tres dispositivos que tenemos a disposición. Esos dispositivos están creados para darnos tres matices distintos de reverberación claramente. Artifact. Tenemos este que se llama Mirror y tenemos este que se llama Riff. El primero produce un sonido más oscuro, bastante difuso, como una River lavada. Luego tenemos este Mirror, el espejo. Nos va a ofrecer entonces un sonido un poco más metálico, un sonido más brillante, similar a la River de placas tradicionales. Y ese que se llama Riff va a ofrecer entonces una River bastante esotérica, bastante ecléptica, útil para efectos creativos. Tenemos una cola larga y extraña, con mucha modulación y distorsión. Hacia arriba nos encontramos entonces con los presets. Aquí accedemos a distintas categorías, algunos nombres más comunes como Runs, por ejemplo, pero otros bastante eclépticos, poco comunes como los que tenemos allí en el listado. Y tenemos aquí para movernos entre los mismos. Desde este piñoncito damos clic, podemos cambiar el tamaño de la interfaz de usuario, activar el visualizador que activa entonces interacciones visuales y tenemos para acceder al manual de usuario. Luego tenemos aquí el Pre-Delay, que no puede faltar en una River, y tenemos un parámetro que se llama Sparcity. Ese parámetro Sparcity disminuye la densidad del eco de la cola de la River. Valores altos producen sonidos más retardados, mientras que los valores bajos proporcionan como un típico efecto de eco. Luego tenemos acá el control de mezcla para procesamiento paralelo. Jugamos con la ganancia de entrada y la ganancia de salida principal del plugin. Por acá tenemos dos opciones, una se llama Dark y la otra se llama Light. Light. Eso tiene que ver con el color que queremos darle entonces al efecto de River. Quieres que suene más oscura, incrementamos. Quieres que suene un poco más brillante, también la puedes lograr desde acá. Básicamente vienen a ser controles tonales. Luego tenemos aquí para jugar con la panorámica. Jugamos con el panorama del canal izquierdo y el panorama del canal derecho. Y con esto jugamos con la amplitud que queremos darle en el campo estéreo general al audio. Tenemos efecto de dotkin interesante para efectos creativos, para que la cola permanezca mientras el sonido cesa o viceversa, que el sonido cese y la cola permanezca en el aire, en el ambiente. Y la liberación para determinar el tiempo que queremos que ese dotkin se genere, esa cola sostenida en el tiempo. Por acá tenemos entonces controles de modulación. Pero varios de esos controles van a estar sujetos al tipo de dispositivo que yo seleccione. Por ejemplo, voy a seleccionar artefactos y puedes ver cómo cambia. Puedo agregar un poco de drive, modulación a la cola, amplitud al efecto y tengo el control de mezcla para procesamiento paralelo. Y ese control me permite jugar con la intensidad del drive o la saturación que yo quiera darle. Tengo tres algoritmos de drive. Desde aquí los elijo. El último es más distorsionante. El primero es un poco más light. Y desde aquí ajusto la intensidad básicamente de ese parámetro de drive. Y con este ajusto la modulación y de aquí elijo entonces el modelo o el algoritmo de modulación y claramente ajusto la intensidad. Y en este tengo un parámetro que llaman ellos tensión. Ese parámetro de tensión lo que hace es alterar la duración de los ecos. Valores altos van a producir como resonancias extrañas claustrofóbicas. Lo ideal será experimentar. Luego tengo la modulación y tengo tres ajustes de modulación asociadas básicamente a tres envolventes distintas. Tengo una cuadrada y tengo esa que es como caótica. Y claramente a la medida que incremente este parámetro pues voy a sentir como la cola vibra, modula y jugamos con tonos más esenciales. Básicamente es como si afectáramos un rango de frecuencias que está asociado a este focus que tenemos aquí a su izquierda. El enfoque elegimos como a donde queremos atacar y lógicamente ajustamos aquí como la intensidad que queremos generar. Tenemos glister para generar una copia mejorada de la señal que entra y de la señal que sale del reverberador. Y lo va a armonizar de una octava arriba agregando un parámetro de grano. Y va a aplicar un poco de degradado en el bit, degrado de bits en la señal. Así que vamos a tener una señal bastante particular. De nuevo modulación como puedes ver y no puede faltar aquí para jugar con el drive en este caso. La intensidad del drive. Y si selecciono este drive entonces tengo este parámetro de acentuación o atenuación. Y con este parámetro de atenuación saco a relucir las resonancias. Ya que puedo controlar con el contenido de frecuencia y voy a aumentar la intensidad de la reverberación. Y voy a modelarla con este parámetro que se llama shade. Y enfrente tengo uno que se llama inestabilidad. Y con el mismo podemos entonces disolver todo el ruido, toda la reverberación. Vamos a generar así como un sonido entrópico, vamos a crear un sonido atonal. Muchas resonancias se van a generar entonces en el ambiente. Y eso es como básicamente lo que tenemos en esta river para manipular. Parte central puedes ver que tenemos este gran dial acá para manipular. Y se viene a actuar como un control de intensidad general. En donde puedes ver que hay unas ondas, de hecho por aquí como se incrementan en la medida que yo giro en sentido de la manecilla del reloj. Entonces logramos intensificar más el efecto en todo su esplendor. Es decir, de todos los parámetros, en el momento que yo aumento acá, todo se va a multiplicar, se va a aumentar. Y vamos a percibir claramente un ambiente mucho más denso, mucho más esotérico, más entrópico. Eso es básicamente leer lo que tenemos entonces en esta river, bastante sombría, pero que cumple su cometido, que es brindar ambiente a las fuentes de audio que pasemos a través de la misma. Escuchemos de nuevo un poquito la misma. Vamos a pasar rápidamente algunos presets, área justas, aleatorios, así. Jugamos con valores de intensidad para que en tu mente quede entonces esa sombría reverberación entrópica modulada que te transporta hacia el infinito. No, 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 no. Eso es leer de Aberrant ESP. ¿Quieres probarla? ¿Quieres hacerte con ella? El enlace te lo dejo en la descripción. Tiene un precio especial con un súper descuento si estás interesado en adquirir esta interesantísima unidad de reverberación. Yo con eso cierro, esperando que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo fue, dale like al video, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. ¿Quieres apoyarnos? En la descripción hay un botón de gracias y un enlace a PayPal. También te invito para que te suscribas a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro, el link en la descripción. Y mantente aquí conectadito. Próximamente nuevos videos para ti. Hasta pronto y bendiciones para vos. ¡Suscríbete al canal!